que el diputado Miguel va a ser radical el hombre de pura cepa y de la provincia de Buenos Aires. Miguel, María Eugenia, saludan, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor. Bueno, muchísimas cosas para analizar. Si bien en el distrito de la ciudad de Buenos Aires, que no es el suyo, obvio, tenemos una linda interna política por esta elección concurrente, esto trae aparejado también consecuencias a nivel de los radicales y a nivel nacional. Acá juega Lustó, ya también opinó Morales Ola. ¿Cuál es su opinión acerca de esta jugada? Bueno, yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó Rodríguez Larreta. Porque me parece, primero y principal, la verdad que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo que tiene que existir este sistema de votación en todo el país. Por eso lo discutimos en la Cámara de Diputados y por eso tratamos de aprobarlo. Lamentablemente el oficialismo no quiso acompañar esta idea. El quimerismo se opuso a que se aprobara esto de la boleta única, que puede ser boleta única de papel o boleta electrónica. Pero a mí me parece que es un sistema incomparable con el que tenemos actualmente. Yo, como usted dice, vivo y milito en la provincia de Buenos Aires y sé la situación realmente lamentable, a veces hasta escandalosa, que significa repartir boletas en todo el Gran Buenos Aires. Porque todos los partidos políticos lo que hacen es repartir boletas casa por casa. Eso obliga a la impresión de un montón de padrones por partido político. La verdad que es un gasto sideral, incluso en papel. Esto incluso es un tema que está vinculado, aunque parezca mentira, con el medio ambiente. Porque ese papel surge de la tala de árboles. La verdad es que es una inversión monetaria impresionante. Y además ese sistema permite irregularidades. Porque obviamente los partidos chicos que no alcanzan a tener fiscales en todas las mesas de votación se ven expuestos a que algún pícaro les tire las boletas, les saque las boletas del cuarto oscuro. Que pasa muy seguido, pero muy seguido. Entonces la gente cuando entra se encuentra con que determinado partido político no tiene boleta en el cuarto oscuro. Algunos reclaman, pero otros no reclaman. Bueno, entonces todo esto con la boleta única, ya sea de papel o electrónica, se supera por completo. Así que el sistema es incomparable. Por otra parte, la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Que ya lo tiene legislado, lo tiene en su código electoral. Y que su aplicación se había suspendido por pedido del propio Macri. En el año 2019, cuando Macri quiso utilizar el mismo sistema para la ciudad de Buenos Aires que se utilizaba y cuando incluso le pidió al gobierno de la provincia de Buenos Aires en aquel tiempo, en manos de María Eugenia Vidal, que también realizar la elección el mismo día que la elección nacional. Así que en realidad ahí se suspendió la aplicación de este sistema. Pero a mí me parece bien lo que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta ahora. Me parece que además un reclamo, porque por un lado está el tema de la boleta única que tiene que ver con todo esto que yo decía. Pero por otro lado, también, otro reclamo que existe desde la transparencia de la política, digamos, o desde las posiciones que tratan de mejorar la calidad de la política, es que no haya más boletas sábanas, en el sentido de que no haya tanto arrastre. Y bueno, esto también posibilita que no exista tanto arrastre, porque en definitiva los candidatos a la capital federal ahora, o de la ciudad de Buenos Aires, van a tener que competir de acuerdo a lo que cada uno representa y arrastra, digamos. Ninguno va a ir colgado de ninguna boleta presidencial. Por eso es que a mí me parece que es sano lo que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta y no entiendo por qué... o sí entiendo, pero me parece que... Sí, sí, mis tintades políticas, vamos, es ahí. Claro, sí, efectivamente. Me parece que es una exageración el planteo que se ha hecho y la verdad que es una confesión de alguna manera de debilidad, porque, digamos, si efectivamente algún sector del PRO sostiene que su candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires necesita ir colgado de una boleta presidencial, bueno, es porque no tienen demasiada confianza en su propio candidato, ¿no? Así que me parece que ellos deberían haber evaluado esta situación, pero no creo que justifique semejante discusión tampoco. Bueno, parece que se van a empezar a calmar las aguas, al menos en lo que a medios se refiere, porque la verdad que es un papelonazo lo que están haciendo. Ahora, dicho esto, ahí en provincia aparentemente sería todo como todos los años, ¿no? Va a convocar a elecciones el mismo día con Paso y luego la general, el propio Kicillof, en esta semana. Sí, 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 yo supongo que sí, no hay muchas más posibilidades, me parece a mí que debería ser así. Igual podría desdoblar y ellos como candidato a presidente no estarían muy ordenados, que digamos, y de los pocos nombres que surgen no serían muy marquetineros. No, claro, sí, podría desdoblar. A mí me parece que ahora ya es un tiempo muy difícil para desdoblar, pero me parece que en el futuro, también en el futuro, no digo para esta elección porque ahí sí, porque la diferencia con la capital federal es que esta legislación en la capital federal ya estaba aprobada y se suspendió en el 2019. La diferencia es que en la provincia de Buenos Aires no existió nunca y siempre la provincia de Buenos Aires tuvo elecciones simultáneas con la elección nacional, digamos, y ahora, bueno, cambiar el sistema sería imposible, sería irrealizable, porque además la provincia no tiene la logística institucional preparada como para hacer una elección separada de la elección nacional. La verdad es que la provincia de Buenos Aires descansa muchísimo en la organización electoral de la nación para la realización de la elección en la provincia. Pero en un futuro yo creo que también debería separarse la elección de la provincia de Buenos Aires de la elección nacional, porque para que no exista tanto arrastre, para que también la provincia tenga un poco más de autonomía electoral desde ese punto de vista, para que efectivamente se analice las propuestas de los candidatos a gobernador desvinculándolos del tema de la nación. Diputado, y cuénteme, a nivel nacional usted estaría, a ver, usted es radical, pero de esta coalición de Juntos por el Cambio, esto es correcto, menos hasta hoy, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien dicho, hay que hacer este paréntesis. ¿Por cuál se inclina como su precandidato a presidente? ¿Por un Gerardo Morales o por una Patricia Bullrich? No, no, nosotros trabajamos por la candidatura de Gerardo Morales, realmente entendemos, bueno, naturalmente es el candidato a la Unión Cívica Radical, Gerardo es un dirigente importante del partido, es presidente del Comité Nacional, un excelente senador nacional, hoy es un muy buen gobernador de la provincia de Jujuy, y tiene un programa de acción o una propuesta de gobierno muy interesante a nivel nacional, y nosotros, la gran mayoría del radicalismo, naturalmente estamos trabajando en esa dirección. ¿Y un Manes, ni ahí, o sí? No, Manes, en realidad, lo que pasó, un Manes fue un emergente interesante en el 2021, hice una gran elección para el legislador, pero la verdad es que ahí faltó decisión. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Se pinchó? Digamos. Sí, sí, en realidad, claro, en realidad estuvo muy indeciso, no definió bien cuál era su posición, distinto en la posición de Morales, que desde el principio dijo, yo quiero ser candidato a presidente, y si hay algún otro que quiera ser candidato, bueno, veamos cómo lo definimos. Lo de Facundo estuvo ahí más indeciso, y la verdad es que nosotros no podemos, como partido, un partido como nuestro, que es un partido centenario, que ha tenido muchos aciertos y muchos errores en la historia, pero que ha tenido una presencia importante, tenemos que tener presencia, sobre todo frente a una situación tan complicada como la que vive el país, tenemos que tener un candidato propio y tenemos que tener una propuesta para competir dentro de Juntos por el Cambio, y que la sociedad decida en las pasos quién es el candidato después, el candidato que surja de Juntos por el Cambio va a tener todo nuestro apoyo como corresponde, digamos, ¿no es cierto? Bien, bien. Sea ese Morales desde ya, o una Patricia Burrich o un Larreta, digamos. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Ok, y por el lado, digamos, de los conflictos que tiene la provincia, que son varios, ¿no? Desde la inseguridad hasta la plata de la coparticipación. ¿A qué voy? El otro día Valenzuela, creo que es el... Sí, el intendente que estuvo en un acto de 3 de febrero con el gobernador Kicillof, se le acercó y le dijo, nos deben tanta plata, se lo hago medio grosero, ¿no? Pero nos deben esta plata de coparticipación porque en el último censo las cuentas no dan, se mintió en el anterior y la cantidad de habitantes está un poquito mal repartida entre la Matanza y el resto de los distritos. ¿Esto lo van a tocar porque es mucha plata para cada uno de las intendencias? Sí, lo tienen que tocar. Sí, 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 lo tienen que tocar. La verdad es que en este sentido, nosotros de alguna manera imaginábamos que alguna irregularidad había ahí porque no nos parecía a nosotros que fuera real la cantidad de habitantes que aparecía en la Matanza. Y por otro lado, respecto de la administración del municipio de la Matanza, nosotros además tenemos grandes diferencias porque de hecho nuestros concejales en la Matanza lo vienen planteando porque resulta que el municipio de la Matanza tiene plata en plazo fijo y los habitantes de la Matanza tienen falta de servicios. Y bueno, en realidad ahí hay una suma muy importante que recibe el municipio de la Matanza que no administra bien y encima que son parte de un fraude que se ha hecho en algún momento en el censo. Esto lo tiene que resolver. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo tiene que resolver. Ahora, además de esto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la verdad, desde hace mucho tiempo, lamentablemente, trabaja mal. Y esta gestión está trabajando muy mal. Está trabajando mal en materia de seguridad. No ha trabajado en temas centrales como la mejor organización de la policía. La policía no está preparada ni siquiera desde el punto de vista de su propia infraestructura como para atender la prevención del delito. No tenemos un funcionamiento del sistema carcelario adecuado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado, que situaciones muy peligrosas que se han dado, por ejemplo, con el narcotráfico en otras provincias fueron generadas en las cárceles que están en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad es que, aunque ahí también interviene el tema del sistema penitenciario federal, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, la verdad es que tenemos un problema grave con el crecimiento de la inseguridad, con la instalación del narcotráfico en el Gran Buenos Aires, sobre todo. Y además tenemos otras situaciones. Por ejemplo, los hospitales de la provincia de Buenos Aires no funcionan adecuadamente, a pesar de que tenemos una capacidad enorme enorme en materia de capital humano para los hospitales, por los médicos, los paramédicos, los enfermeros, el personal que tenemos en la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista de la salud es muy bueno, y sin embargo los hospitales por falta de inversión y de infraestructura no funcionan. El tema de la educación también es muy grave, bajamos permanentemente la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires. Entonces estamos... Pero además, perdón, diputado, con respecto a la educación hay proyectos que son una locura. No sé si los van a someter al Congreso o va a salir en algún momento por decreto, pero en un primer momento hasta se quería eliminar directamente que un chico pudiera repetir. Ahora, bueno, no, no lo eliminan, digamos, oficialmente, pero es como una ley no escrita que los chicos no pueden repetir. También el tema de la calificación, bueno, porque lo estigmatiza. A mí me ponían un 10 o un 0 y no me estigmatizaba nadie, me calificaban, punto. A otra cosa. Exactamente, exactamente. Bueno, con esto de eliminar la repitencia desde mi punto de vista es una barbaridad porque la verdad es que lo que hay que hacer es cierto, sí, es darse una discusión muy profunda, bueno, cómo tiene que manejarse el tema de la repitencia. si es necesario que los chicos que repiten vuelvan a escribir aquellas materias que ya habían aprobado, a lo mejor ese tiempo lo pueden dedicar a otras materias. Bueno, no sé, pero eliminar la repitencia como se ha planteado en la provincia es un verdadero desastre. Y ahora, como bien dice usted, en esto de eliminar las calificaciones en alguna medida yo creo que está también solapada la intención de eliminar la repitencia. Porque como esta descalificación ahora para los chicos de colegios secundarios va a ser tan conceptual, bueno, me parece que estamos avanzando en esa misma dirección en la que no avanzaron porque hubo un rechazo público de distintos sectores que rechazaron en su momento, ¿no? Correcto, correcto. Claro, porque digamos que cuando es algo muy cualitativo es algo así como una frontera muy gris entre repetir y no repetir. Por eso es como hacen el camino un poquito más sinuoso, pero va en la misma medida. Efectivamente, efectivamente, sí, sí. Una de las últimas le hago, Miguel, y le agradezco desde ya el tiempo que nos está dando. No, faltaba más. En este país es más fácil robar que salir a trabajar. No lo dijo usted, lo dijo Bernie, que es un hombre que en realidad está trabajando para la política de este país hace bastante. Y lo reconoció hace una semana o dos, porque acá ya, ocurren tantas cosas que se van olvidando, se van encimando, pero Bernie dijo que es más fácil robar que trabajar en la Argentina. ¿Es así? ¿Estás de acuerdo? Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Es tremendo. Por eso digo, tenemos que trabajar decididamente en varias direcciones. Una de esas direcciones tiene que ver con lo económico. Tenemos que ir generando posibilidades de trabajo para la gente, porque no podemos seguir así. y para eso es fundamental lograr un crecimiento de la pequeña y mediana empresa y de la microempresa, que es la que genera puestos de trabajo. Aquel pequeño y mediano empresario, aquel microempresario que tiene dos o tres empleados. Bueno, hay que facilitarle las cosas para que pueda generar más puestos de trabajo y no le tenga miedo a contratar a una persona. Y después tenemos que trabajar en salud y, no, perdón, bueno, en salud también, pero tenemos que trabajar en educación y en seguridad. Tenemos que trabajar muchísimo en educación y en seguridad y no es tan difícil. Hay que tratar de postergar intereses secundarios que tienen que ver a veces con quedar bien desde la política con determinados sectores y ser capaces de, y no estoy planteando políticas de ajuste y nada que se le parezca, estoy planteando simplemente ser capaces de poner orden en algunas cosas y, bueno, que la educación vaya recuperando su nivel, que la seguridad esté a partir de una mayor presencia policial y una prevención mayor y un mejor funcionamiento de la justicia, más dinámico, esté más garantizada, ¿no? Ojalá, ojalá, esperemos que sea así. Por la tarde de hoy, diputado, le agradezco un montonazo que nos haya atendido y que tenga una excelente, gran tarde. No, gracias a ustedes, al contrario. Un saludo enorme. Era el diputado Miguel Base, radical, de pura cepa, como dije al principio, de la provincia de Buenos Aires.